Después de la reunión mantenida entre los sindicatos y la plantilla de bomberos, estos van a dejar de hacer los servicios extraordinarios si no se vuelve a establecer el retén en el monte. Como medida de presión es dejar de hacer los servicios extraordinarios que igualmente están plasmados, que son previsibles y que continúan en el tiempo, como son los servicios extraordinarios de San Antonio, como en este caso ya se han hecho, San Juan, la mochila que vendrá y la feria. Lo que no puede ser este gobierno que diga que existe un informe por parte del Tribunal de Cuentas cuando realmente está mintiendo, por así decirlo, a todos los ciudadanos y en especial a los bomberos. Sin embargo, en base a ese informe del Tribunal de Cuentas sí pueden hacer estos servicios que están establecidos, como he mencionado anteriormente, que son a lo largo de todos los años y que son previsibles en el tiempo. Pero, sin embargo, no pueden hacer los reténes de bomberos. Desde Comisiones Obreras apuntan que hay varios informes favorables al establecimiento del retén de los bomberos en el monte. Desde la Dirección General de Medio Ambiente, desde la propia consejería, hay un informe favorable para que existan los retenes de bomberos en la zona especialmente indicada de Calamocarro García Ardávez. Porque hay un informe, me consta, de la Dirección General de Emergencia y Protección Civil, donde aconseja que deben estar los bomberos en la zona de retenes. Porque hay un informe de un técnico, y el primer técnico en esta ciudad en cuanto a bomberos es el jefe de bomberos, donde igualmente lo aconseja. Donde hay que recordar también al gobierno de esta ciudad que hay un plan Infoce. Plan Infoce, plan de intervención forestal en la ciudad de Ceuta, que han aprobado en Consejo de Gobierno y que igualmente lo incumplen. Hay que mencionar también que la zona de Calamocarro en especial es una zona cepa. Zona cepa es zona de especial protección ambiental. Y el hecho de que no estén los retenes de bomberos en la zona de García Ardávez en especial, lo que va a provocar es que cualquier incendio que se ha producido en años anteriores que pueda ir a más. Por último, avisan de que las cámaras de Safe City no funcionan. Las cámaras que alertan de la detección de humo no funcionan. Y el único que puede prevenir en este caso, en primera instancia, como primera intervención, y más rápida y en el menor tiempo posible, porque una cuba tarda el parque de bomberos a la zona de García Ardávez 10-15 minutos. El primero que lo puede atajar son los propios compañeros que estarían nombrados en el retén, como ya ocurrió el año pasado, que se atajaron tres incendios o tres inicios de incendios en ese sentido.